Y veamos ahora amigos televidentes cómo estuvo el movimiento en el municipio de Guayaquil en el primer día del cobro de impuestos prediales. Walter Villarreal ha seguido el tema desde temprano y le preguntamos a esta hora cuánto aspira a recaudar el cabildo porteño con este ingreso. Walter, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. 12 millones 800 mil dólares es lo que el municipio de Guayaquil aspira a recibir gracias al cobro del impuesto predial de este año. Una actividad que comenzó con una masiva asistencia en las primeras horas de hoy. Aunque no fueron muchos como en ocasiones anteriores, algunas personas optaron por pasar la noche en los exteriores del Palacio Municipal y asegurar así uno de los primeros lugares al momento de abrirse oficialmente el cobro de los impuestos prediales 2017. Esta vez fue una mujer la primera en lograrlo. Y ya pues, gracias a Dios madrugamos y con la bendición de Dios ya salvo. Vale la pena hacerlo, sí. Como ella, miles de ciudadanos se hicieron presentes para cumplir con su responsabilidad tributaria con la urbe. Tanto así que en las primeras dos horas, este era el primer reporte. Tenemos recaudado aquí en Palacio, porque la banca todavía no está recaudando, recién son las 9 de la mañana, 71 mil 590 dólares. Para pagar, usted debe tener a la mano el número de catastro, nada más. Con el mismo, acudir al municipio o a uno de los principales bancos de la ciudad sin necesidad de ser cliente y cancelar. Las personas que a la vez son clientes de esos bancos pueden aprovechar la página web de esos bancos y hacer el pago online. Luego de 48 horas que hizo el pago, puede entrar a internet, a la página web del municipio de Huequil e imprimir el recibo de pago que tiene igual validez que el recibo que se da en las ventanillas del municipio. No olvide que si usted quiere obtener el descuento del 10%, solo lo podrá hacer en la primera quincena de enero. La segunda quincena del descuento ya es solamente del 9%. La atención en la primera quincena es de lunes a domingo, mientras que la segunda quincena solamente de lunes a sábado. Por ahora es todo. Buenas tardes.